Entonces, ¿qué tenemos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? El famoso DDV. DDV, exactamente. ¿De dónde venimos, a dónde vamos, quién somos y cómo llegar a fin de mes? ¿De dónde venimos? Hay una primera causa, hay algo que creo todo lo que conocemos, que es el cosmos. Carl Sagan decía en su primer capítulo de la serie Cosmos que el cosmos es todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Es un poquito general, pero sí, sí es verdad. Cuando ahora los científicos están hablando del multiverso, que son diferentes universos que se generan unos con otros y tal, se puede conseguir el cosmos todo, todo, y cada universo puede ser independiente, ya estamos separando el concepto de cosmos y del universo. Cosmos es todo, todo, todo. Entonces, ese todo se generó hace 13.700 millones de años, ¿vale?, por un evento que se llama Big Bang. Bueno, yo creo que mal traducido, pero bueno, o sea, mal dicho. ¿Eso al final está ya definido como que sí? Sí, sí. Hubo una singularidad a la cual no podemos llegar exactamente al punto inicial de qué es lo que pasó, pero a partir de cierta fracción de segundo saber cómo fue generándose esa dilatación y expansión del universo de una forma brutal. Digamos que todo el universo estaba junto dentro de una singularidad. No podemos exactamente definirlo. Ahora, si queréis, defino lo que es singularidad, pero tenemos al universo en un punto, digamos, no exactamente, en un punto, y de ahí hay una expansión brutal, se expande muy, muy, muy rápido, en décimas de segundo, y se genera todo lo que es el universo. Al principio no hay luz, la luz aparece a los 300 millones de años, la materia se genera a partir de los primeros segundos, los quarks y gluones, luego aparecen los átomos de hidrógeno y helio, alguno de litio por ahí, trazas, y empieza a expanderse. Entonces, de repente ves como que es una cosa que ha generado mucha luz, mucha luz, mucha luz, ha generado el universo, y de repente como que va y se empieza a apagar, se empieza a apagar. Toda la luz, como se está expandiendo el universo, como que se está diluyendo. Y de repente, tú ves las noches oscuras y dices, es que esto qué es, estrellas, galaxias, separándose unas de otras, como algo ha fracasado aquí, ¿no? Ha sido una cosa que empezó con un gran pun, realmente la traducción de Big Bang es el gran pun, de un crítico con quien lo inventó, que era Lemer, dijo, bueno, esto te has inventado todo el chimpun, no, esto es una tontería, pues al final se quedó como Big Bang, pero realmente no es una explosión, es una especie como de inflación brutal, muy grande, de energía. Y luego se frena. Uff, espera, espera. En principio se acelera, se acelera, se va frenando, entonces había varias teorías. Una, que se iba a volver a condensar y a hacer universos cíclicos. Es el Big Crash. El Big Crash, exactamente, el Big Crash, el Big Bang, Big Crash. Luego está el Big Crunch, que es otra cosa, que es el Drip, perdón, que es el que el universo se va a ir expandiendo más, 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 más cada vez, hasta que se desgarre. Y eso se desgarrará y se acabará la entropía y se acabará todo. ¿Vale? Pero esas teorías, ¿cómo se postulan? Es decir, alguien las empieza a pensar, porque son tan descabelladas, que alguien se pone a pensarlas y las lanza, ¿sí? Sí. Las lanza, ¿cómo? Estábamos viendo cómo estaban las estrellas en el cielo. Y de repente vemos que hay estrellas y hay galaxias. Y de repente unos astrónomos a mitades del siglo pasado, de repente se dan cuenta que si miran unas estrellas, la mayoría de las estrellas están como tendiendo al rojo. Déjala así. Ahí tiene una tendencia a que al medirlas, el espectro se les va un poquito al rojo. Eso significa que se están alejando de nosotros. Pero entonces nosotros nos estamos separando en este mismo instante, de manera, aunque sea milimétrica. Sí, pero es más difícil de entender. El universo se está expandiendo continuamente. Lo digo porque si no nos vamos a caber en el foco de la cámara. En unos momentos... Mira, fíjate, fíjate, mira, mira. El Big Crunch. Bueno, eso no es así. El universo se está separando poquito a poco, pero se está separando todo el universo de todo el universo. Y dices, entonces, ¿habrá un centro? No, no hay un centro. Te lo voy a explicar de forma diferente. Es muy fácil de entenderlo. Tú coges un globo. Vale, coges un globo aquí, pequeñito. Tienes el globito y pintas cuatro o cinco pintitas. Son cuatro o cinco estrellas que hay ahí, ¿vale? Coges el globo y te voy a simular en dos dimensiones lo que en realidad pasa en tres, ¿vale? Yo empiezo a soplar. Sí. A soplar, a soplar. Y el universo, el globo, se está expandiendo. Y las estrellas, los puntitos que tú has pintado, se están separando unos de otros. Pero no hay un centro. En lo que es la superficie, no hay un centro. Todo está expandiéndose. Entonces, esa es la expansión del universo. Eso decía Giordano Bruno. Decía que si ningún lugar del universo es el centro, todo lugar puede ser. Exactamente, exactamente. Y le quemaron por... Sí, lo quemaron. Sí, las estrellas le quemaron también. Lo que pasa es que él no fue sofista en ese sentido y no supo ser diplomático. Él lanzaba las cosas así directamente. Entonces, vámonos, James... Ah, más o menos, no. Este, Leclerc, me acabo de decir, el que era sacerdote. Lemaître. Lemaître. Lemaître estuvo pensando que a Einstein no le gusta manar la idea porque Einstein quería un universo... Lógico. No, que no naciera indefinido en el tiempo. Entonces, Lemaître se dio cuenta de que si las estrellas se están alejando, es que algo está inflando el globo. O sea, el universo se está creciendo. Con lo cual, si echamos la película para atrás, ¿qué pasa? Hay algo... Habrá un momento en el cual toda la materia habrá estado en un punto. Entonces, eso va a ser la singularidad de la que nació el universo. Y entonces le dijeron... Tú te pinchas. Eso es un Big Punch. Big Bang. Vale. Con los años nos dimos cuenta que eso es verdad. Todo, al final, partido de un punto. Pero dices... Bueno, bueno. ¿Sabes lo que es el fantasma de Laplace? Laplace dijo que... ¿Cuándo se encontró con Napoleón? No, eso fue mejor todavía. Pero no le dijo lo del fantasma, pero sí le dijo una frase buenísima. Realmente, su majestad no me hace falta en mis teorías. Fue magistral. Laplace tenía una cosa que se llama el fantasma de Laplace que dice... A ver, si yo tengo un conjunto inicial y conozco exactamente sus condiciones iniciales... Y conozco las normas y las leyes que funcionan dentro de ese universo... ¿Vale? Yo soy el fantasma de Laplace y conozco todas las leyes que se rigen ahí. Puedo calcularlo todo. Exactamente. Yo sé que hago así... ¡Clic! Con las condiciones iniciales y las fórmulas puedo poder presuponer... Ni siquiera presuponer. Saber qué es lo que va a pasar dentro de mil años. Con lo cual, el universo es determinista. Agárrate. La ciencia afirma que... No. Eso es lo que proponía Laplace como una teorema para... Lo soltó ahí y estuvimos mucho tiempo dándole vueltas a ver si podía ser verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque el universo, a nivel superultramicroscópico, es pixelado. Por ejemplo, solo en los cuantos de energía. Los cuantos de energía quiere decir que si tú tienes un electrón en este orbital y el otro electrón en este orbital... No va a saltar hasta que no tenga una acumulación de energía. Hasta que no tenga un cuanto de energía. Entonces, cuando ya la tenga, salta. Sí. Y hasta que no vuelva a perderlo, no vuelva para atrás. Pero no se puede haber órbitas intermedias. No puede haberlo. La energía está cuantizada. Tú no puedes partir un cuanto en dos cuantos pequeños... En dos medios cuantos. No se puede partir. O sea que este axioma de natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos... A nivel de física clásica, no. A nivel de física cuántica, sí da saltos. Sí da saltos. Pero es complicado. Parece que son dos físicas diferentes totalmente. Es complicado. No lo voy a aclarar ahora. Bueno, yo os doy unas pistas, pero simplemente para que tengáis unas nociones. Si luego queréis profundizar, me preguntáis o veréis los libros que se saben muchísimos más que yo. Tenemos no solo lo que es la cuantización de la energía, sino la cuantización también del espacio y del tiempo. Agárrate, morena. El espacio está cuantizado. Es decir, el espacio tiene un cuánto... ¿Cómo te diría yo? Un píxel de unidad. Que es muy, 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 muy súper pequeño. Creo que era 10 a la menos 37 metros. Es una barbaridad, no mejor. Me preocupa más el tiempo que el espacio. El espacio, uno puede decir, bueno, son distancias, pero que salte el tiempo así. El tiempo también está espiselado. Ahí está el cuánto de tiempo, el cuánto de espacio, el cuánto de energía. ¿Y cómo es un cuánto de tiempo? ¿Cómo es el salto de tiempo? Súper, 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 súper pequeñazgo. No, es que por debajo de cierto punto, el tiempo va a saltos. Es digital, no es analógico. No es un reloj que va así. Pero para que yo me lo pueda figurar, pues yo te puedo entender un objeto que esté pixelado. Entonces, digamos, en lugar de la mesa convertirse poco a poco en... Bueno, no se ve la mesa. O mi mano convertirse poco a poco en aire, que eso lo entendería como casi, tú me dices pixelado, como un salto. Aquí termina exactamente mi dedo y comienza el aire con el tiempo, ¿cómo es eso? Lo mismo, tú imagínate una regla o te coges el reloj. Es clac, 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 va como un metrónomo. Pero con tan pequeño, tan pequeño que no lo puedes notar, ni lo podremos notarnos nunca porque es súper, hiper, pequeño. ¿Pero estamos hablando del tiempo o de la medición que hacemos del tiempo? No, 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 el tiempo, el tiempo. El concepto tiempo, ¿vale? Tiene un cuánto. Hay una unidad fundamental que no puedes romper en dos. Pero, disculpa, en un ejemplo común. Yo voy caminando por la calle. No lo vas a notar. Ah, no lo noto. No lo puedes notar bajo ningún concepto. Es, por ejemplo, cuando dices, ¿por qué no le puedo hacer yo una fotografía a un átomo? Por escalas, por escalas de magnitud. Porque la luz que sale de aquí de la cámara, ¿vale? Es una luz que tiene unas ondas, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, vas y estás en una playa y quieres hacer una foto a un barco, la ola da contra el barco y tú haces esa foto. Y entonces, las alteraciones de la ola hacen que tú veas el barco. Sin embargo, un electrón es una personita que está en la playa. La ola no mueve, la ola no se ve afectada porque pasa por la ola, con lo cual no puedes verla. No hay alteraciones en la ola que hagan que tú puedas ver a esa persona. Al ser más pequeña. Pues esto es muchísimo más todavía, ¿vale? Entonces, tenemos estos conceptos básicos, ¿vale? Voy a hacer un salto cuántico y voy a ponerme el gorro. Sí. Vale. Entonces, el universo, hemos dicho lo que es. Y ahora vamos a hablar un poco de la vida. Que lo hablaremos un poquito más adelante en otra parte de en qué somos. Pero en la vida quiero que tengamos claro un concepto que es fundamental. ¿Qué entendemos por vida? Es complicado. Porque tú puedes decir, obviamente una piedra no es vida. Y nosotros sí somos vida. Pero es vida... Ah, no la vida como concepto global, sino la vida como orgánicamente... Ser vivo. Ser vivo. Ser vivo. Espera, a ver si me puedo confundir. Sí, creo que puede valer ser vivo. Ser vivo. Entonces tú dices, vale, pero ¿el metano es un ser vivo? No. ¿Un ADN es un ser vivo? Por sí mismo no. ¿Y una bacteria sí? ¿Y un virus? No. ¿Un virus no? Es que los científicos hay una línea que tienen que poner y como él no se puede auto... No puede vivir autónomo, sino que vive a través de otros, pues hemos considerado que no. Ya estamos considerando. Entonces, ¿sí o no? Es que la ciencia, la vida, no es un sí o un no. Hay grados. Por ejemplo, se puede considerar, que dijo Palin, que el primer ser que fue vivo son los coacervados. Ya llegaremos a ello. ¿Vale? Pero hay muchos... ¿Cuáles serían las condiciones para que algo se considere? Lo vemos después en qué somos. Vale, vale. De dónde venimos, a dónde vamos, qué somos. Y en qué somos hablaremos de la vida. Y luego, quiero hacer dos conceptos importantes. El tema de... Hemos dicho, primero, en el universo estaba lo que es la materia. Luego, en el universo aparece la vida, que es un salto gordísimo. O sea, el salto de no haber materia, haber materia, es el Big Bang. Eso es un salto conceptualmente imposible de entender. O por lo menos intentamos acercarnos a qué pudo haber pasado ahí. El salto de soy una piedra, soy un ratón, es un salto muy gordo. Bueno, ¿dónde esto va a la frontera? O ¿cómo se fue aproximando poquito a poco hasta llegar a eso? Es muy importante. Y la tercera, que para mí es muy bonita y es fuente de muchas cosas, como la espiritualidad y tal, es la conciencia. ¿Conciencia o conciencia? Déjame que definan las dos cosas porque no es lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos palabras? ¿Conciencia o conciencia? La conciencia es tu saber que existes. Y la conciencia es que tienes una conciencia que te dice lo que es el bien y el mal. Pero espera, espera. ¿La pronunciaste de la misma manera? No. ¿Conciencia o conciencia? ¿Y cómo la escribirías? Porque yo, ten en cuenta que yo la pronuncio exactamente igual. No, 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 no. Mira. La C la digo igual. Mira, por ejemplo, conciencia. Consciencia. S, C. Con la S. Consciencia es que soy consciente, estoy consciente. Me veo, sé que estoy aquí. Pablo, ¿eres tú? Sí. Soy consciente de que estoy contigo. Conciencia, sin la S. No conciencia, sino conciencia. Con la S directamente. Tengo mi conciencia de ser una buena persona. Moral. Moral. Vale. Entonces, por separarlo un poco. Que luego se suele estar, a veces, no sé, la gente lo utiliza distintamente, pero vamos, son un poco diferentes. En inglés también se hace una diferencia entre, no lo sé pronunciar bien, pero como Consciousness, no sé cómo se dice, y Awareness. Awareness está al despierto, ser consciente, es Awareness. Y Conscious debe ser el moral, el tener una conciencia del bien y del mal. Ahí tenemos el árbol. Vale. Yo no voy a entrar en la conciencia del bien y del mal, voy a entrar en la conciencia de que nos hemos despertado y estamos viendo todo lo que tenemos aquí delante, ¿vale? Como el Awareness. Awareness, sí. El despertar. Un perro no está despierto, pero está a puntito, porque parece que te está viendo y que te está diciendo cosas, pero esté todo consciente. Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Un vegetal está atento también al entorno. Sí, pero la conciencia no es un don que te ha dado Dios y que somos los únicos en el universo que tenemos. Para mí es una graduación. O sea, la piedra tiene conciencia cero y los humanos tienen conciencia completa. Y entre medias, si tú ves a un perrito de la cara o ves a un mono, como le pasaba a Darwin, que se acercaba y veía a un mono y veía a su abuelo. Se veía, claro. Se veía, pero veía como una parte, un episodio que ha evolucionado en él. Con lo cual, Darwin ahí veía un grado diferente. No es que yo soy Dios, soy tan importante que Dios me ha elegido a mí para ser lo más importante en el universo. Somos lo más evolucionado en el universo. Lo más importante... O creemos, vaya a saber, quizá hay algo más si no nos enteramos. No, no pasa ahí fuera. Pero que nosotros vayamos a ver de aquí a 10.000 años, seguro que no. No creo que nos encontremos con nada, a menos que leamos ciencia ficción, que hay algunos libros muy buenos. Pero no digo fuera del planeta, ¿eh? Digo aquí mismo. Porque, no sé, una hormiga quizá ni se entera que estamos nosotros. Claro. Quizá nosotros no vemos algún tipo de conciencia más abarcadida. Puede ser, puede ser. Ten en cuenta que estamos en once dimensiones y solo vemos cuatro. Entonces, vete tú a saber que haya algo ahí que... O incluso, yo se me he preguntado que cuando... Cuando lo vi pensando un poquito, cuando llegaron las carabelas de Colón, me parece una idea que copio de ti. Porque me lo has dicho. Llegaron las carabelas de Colón y los indios, cuando se acercaban a la costa, no lo veían porque no lo interpretaban como algo que estaba... O sea, estaba dentro, fuera de esos esquemas. Espera, te hago un inciso ahí. En realidad, tampoco es mía la idea. Ah. Estamos todos subidos sobre hombros de gigantes. Eso, Newton. Eso lo hablaremos después, sí. Esa es una idea que la vi en una especie de documental que se llamaba A través de la madriguera del conejo. ¿Qué hicieron una vez...? ¿Este quién es? ¿Cómo se llama este? Pero bueno, fusionaban... Era una documental que fusionaba ideas de la física cuántica, pero también mezclado mucho con canalizaciones. Hay una mujer, Ramta, que hace canalizaciones de extraterrestres. Entonces, todo eso dio ese documental y... ¿El actor negro, este mayor, cómo se llama? Morgan Freeman. Morgan Freeman era ese, ¿era él? A través de la mayoría de ese... Me parece que él está haciendo ahora una serie que habla de Dios, claro. Sí. Pero no sé si en ese caso era el de la serie esa. El tema es que planteaban esa idea que tú dices de las carabelas. Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es... Y fijaros, intermedio. Bueno, una persona muy científica puede acercarse a temas espirituales y se me completan. Y una persona muy espiritual puede acercarse a temas científicos y le completan. Con lo cual, lo que tenemos que hacer siempre es no estar unos y otros separados, sino estar unidos. Y al estar unidos nos complementamos. Aprendemos unos de otros y otros de unos y avanzamos más. La unión hace la fuerza. Muy bien, muy bien. Lo que decía de lo de las carabelas es que hay veces, fijaros vosotros, mirad a lo que tenéis delante. Seguramente el ordenador, el teléfono, lo que sea, mirad a lo que tenéis delante. Y es posible que estéis viendo una cosa sin daros cuenta que lo habéis visto toda la vida y no sabéis que lo tenéis delante. ¿No lo veis? ¿No lo veis? Cerrar un ojo y mirar para abajo. La nariz. Siempre la habéis estado viendo y nunca os habéis dado cuenta que estaba ahí. Porque lo quitáis, como no hace falta, lo quitáis. Salvo Michael Jackson, que no tenía nariz. ¿Se la ha quitado alguna fótula? Sí, sí, sí. Él no tenía. Sí. Pues ese es el concepto que tenemos de que tenemos que no dar por sentada las cosas, sino que pueden aparecer carabelas o puedes darte cuenta que tenéis una nariz. ¿Vale? Algunos más grandes que otros. Eso nos arrastra un poco al terreno de lo consciente y lo inconsciente. Sí. Eso lo has trabajado tú en el último audio. Pero también como un recurso de supervivencia, porque no tendría sentido ser consciente. Todo sigue un agotamiento. Exactamente. Eso es lo que le dijo, lo que le dijo en el Bhagavad Gita. Krishna. No, no, no. Arsuna le pidió a Dios que le dijera, enséñame. Y yo no te puedo enseñar cómo soy porque te vas a quemar. Te vas a quemar de tanta información que te voy a dar. Sí, sí, sí. Escuché un audio de un curso de filosofía analizando el mito de la caverna y comentaba que si, el mito de la caverna es, hay unas personas que están en el fondo de una caverna, tienen una caverna aquí, están aquí y vienen solo del fondo. Y ven aquí, hay una hoguerita y entonces solo ven lo que se refleja de la hoguera. Ven las sombras aquí, ¿vale? Y luego está el sol. Entonces, hay uno que se escapa, va despacito, se da cuenta de lo que hay y se da cuenta de lo que es el mundo exterior. Resumiendo muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona de aquí rápidamente sale de aquí, se desata y sale y ve la luz del sol, se quema y se vuelve loco. No lo puedo entender. Las cosas hay que entenderlas pausito a pasito. Por eso muchas veces hay que entender las cosas primero una, luego otra, luego otra. Y cuando, por ejemplo, San Pablo, a la gente que quería hacer en su congregación, si le contaba todo de golpe, se iban a asustar. Entonces, tienes que ir poquito a poco, acercarte al amigo, tomarte una cañita con él, contarle no sé qué. Y luego, pues ya, le vas contando las cosas, pero como un niño. A un niño le puedes dar un filete con dos meses. Eso decía Soren Kierkegaard, el filósofo danés. Decía que primero había que plantear la dimensión estética. Hablar de lo bonito y lo agradable que es cierta manera de vivir. Luego pasar a la dimensión ética y decir, bueno, sabes que para vivir de esta manera necesitas recortar algunas otras cosas, tener un cierto compromiso. Y luego recién decía él, se puede saltar a la dimensión religiosa. Que sería la de un sacrificio, una entrega, una apertura total. Sí, sí, sí. Es como si, por ejemplo, te dice un niño, papá, ¿de dónde viene todo? Digo, mira, la integral de cobertura de Schrodinger, cuando se proyecta el electrón contra no sé qué, no sé cuántos. Y el niño dice, la luz del sol me ha quemado. Directamente. Y no voy a volver a querer saber nunca más. No quiero volver nunca más a saber nada de eso. Pues entonces lo que tienes que decirle, mira, esto es una cosa que creó Dios. Un par de años, cuando el niño ya tenga una moral, ya tenga unos criterios y ya sea una buena persona, pues le dices, mira, aquello que te conté es verdad para que tú crezcas como persona. Pero ahora te voy a contar un pasito más. Pues hubo unas personas que miraron que la materia se crecía en las estrellas, ¿sabes qué ves allí? Y pasó esto, y esto, y esto. Ah, vale. La siguiente. ¿Qué es la verdad? Pues es la fluctuación de la función de onda en un punto. Ahí está. Ahí está. Tan fácil lo podemos haber dicho al comienzo. A ver, dile otra vez. Luego lo decimos exactamente más porque es... Si lo quieren aprender en cualquier reunión en que estén, les preguntan, por ejemplo, se pone pesada la reunión, ustedes dicen, les voy a contar qué es la verdad. ¿Qué es? Es la fluctuación. Las fluctuaciones de la función de onda cuando convergen en un punto, esa es la verdad. Listo. Porque antes era todo como una nube, o sea, una nube, y de repente en el momento en que tú mides, ¿vale? La función de onda colapsa, y al colapsar es como una nube que va de repente aquí y se da contra una pared. Es un electrón, una nube, llega aquí y cuando toca se convierte en un electrón que está justo exactamente aquí, con una masa, con un spin y con una inercia. ¿Esa es la prueba de las rendijas? Sí, señor. Lo tengo aquí a punto justo. Exactamente. Si tú... Da contra una pared, pero si tú pones aquí unas rendijas con dos rendijas, el electrón no pasa por una o pasa por otra. Como es una nube, pasa por las dos rendijas y deja aquí dos imágenes. Si haces más electrones, si haces más electrones, deja como dos rendijas. Como que pasa por las dos. Había un tema ahí de selectividad, que ellos elegían para dónde meterse, una cosa rara, ¿no? Cuando tú quieres medir, puedes intentar forzar a que el electrón vaya por uno o por otro, pero la base de todo es cuando el electrón colapsa, la función de onda del electrón, que en un momento, antes de ser medido, digamos que puede ser una especie como de nube, no es exactamente eso, es una función de estadística de probabilidad que existe en un punto, es como una nube que va por aquí y en cuanto tú lo mides, es como que llega a tu cámara fotográfica y se queda aquí. Entonces se queda exactamente en un punto, no en otro. Pero justo un segundo antes ha podido estar mucho más probable aquí, o aquí, o aquí, o aquí, pero es mucho más probable que esté aquí, pero ha podido estar en cualquier otro sitio. ¿Eso tiene que ver con la incertidumbre? No, la incertidumbre, la incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que hay parejas de propiedades físicas que si una la defines, la otra no la puedes definir. Por ejemplo, la velocidad y el movimiento. A la vez, claro. A la vez. Si tú tienes un electrón y a ese electrón sabes exactamente a qué velocidad vas, no sabrás dónde está. Y si sabes dónde está, no sabes a qué velocidad va. Nunca jamás podrás tener esas dos medidas de esa partícula a nivel subatómico. Recordemos que estamos hablando de que hay una física clásica y la física cuántica. O sea que si pasa un amigo caminando por ahí... Eso es clásica. Y tú lo llamas y tú lo llamas y dice ven, siéntate que te quiero preguntar a dónde ibas, ya no puedes saber a dónde iba. Claro. Porque dejas de verlo. Al sentarse, velocidad cero. Como sabes la velocidad es cero, no sabes dónde está. Claro, arruinaste la trayectoria, no tiene trayectoria. Pero si tuvieras amigos, sean electrones. Amigos normales y estamos aquí. Bueno, que nos hemos despistado. Bueno, vas a saber que quizá uno es un protón y tiene de amigo un electrón. Entonces lo van a pasar muy bien. Lo bueno es que, claro, un protón y un electrón y están sueltos van a tender a unirse. ¿Y cómo es que consiguen que los protones y los electrones no bajen al núcleo? Es una cosa curiosa, ¿verdad? Dicen, será por la fuerza centrífuga. Casi. En la fuerza centrífuga es entre los planetas y los astros. Es por la energía que tienen. La energía que tienen, eso que he dicho de subir de capa o bajar de capa, como los electrones tienen una cierta energía, tienden a estar más arriba o más abajo en función. Y si tienen más energía, están más arriba. Están más abajo. Porque eso tiende... No, arriba, abajo. Arriba. O sea, el protón que hay dentro intenta atraerle, pero como él tiene energía, consigue escaparse. Y cómo... Fíjate, otra cosa. Y dentro del núcleo del átomo hay muchas partículas positivas. Si son todas positivas, no deben rechazarse. Entre sí, claro. Ostras, y es lógico. Hay otra fuerza. Hay cuatro fuerzas en la naturaleza. Una de ellas es la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, que es la que hace unos bosones... Aquí hay protones, neutrones, y entre medio hay una especie como de gulgones. Pegamentones, digamos en castellano, ¿vale? Que con una fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte, hace que esto se quede fijo y no se hable. Es como si tú dices el velcro, ¿vale? Tú dices el velcro. Si tú dices así, esto no pasa nada. Pero en el momento que se toca y están muy cerca, eso ya no lo sé para nadie. Es un ejemplo de lo que es la fuerza nuclear fuerte. La débil es la que cuando explosionan las croncas nucleares, o la radiación alfa, beta, gamma. Luego está la electromagnética. Inclusive hay una propiedad rarísima que escuché una vez, que algunas partículas pueden mutar o mudar su naturaleza y pasar de negativas a positivas. No. Lo que puedes hacer, lo que pueden hacer... Hay dos. Tú estás hablando de... Una especie de transexualismo... Sí. No, no, no. ...subatómico. Hay uno que lo que yo creo que tú estás diciendo es la desintegración beta. La desintegración beta es que un neutrón, en un momento dado, con una energía, lo que hace es separarse en un protón y un electrón. O sea, un neutro pasa a ser positivo y negativo, ¿vale? Y suelta una partícula... Es que tiene que ver con la radiación, con la radiación. Sí, sí, con la radiación. Entonces, suelta una radiación, creo que es beta. Para conseguir otra vez una nivelación. No, él lo que hace es romperse, se rompe en dos, se rompe en positivo y negativo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, eso pasa dentro de los núcleos. Si tú tienes un núcleo con 92, por ejemplo, con 92 protones, es el uranio, ¿vale? Si tú, ese por lo que sea, tiene una desintegración beta, es decir, se escapa un electrón, lo que ha pasado es que un neutrón se ha convertido en un protón, con lo cual pasa a ser el peso 93. En vez del 92, es el 93, porque tiene un protón más. ¿Y por qué cambia esa? Porque ha pasado algo dentro de un neutrón que se rompe. Se rompe en un protón que se queda dentro y un electrón que sale. ¿Eso ocurre naturalmente? Ocurre naturalmente. Entonces, ese protón que se ha quedado dentro, ahora ese átomo, en vez de tener 92 protones, tiene 93. Y por definición no puede llamarse uranio, se llamará uranio, plutonio o neptunio o lo que sea. No me acuerdo de mío cuál es, pero pasa a ser el siguiente. Y ese átomo, a lo mejor, per se, por la cantidad de neutrones que tenga además, puede ser radioactivo o no. Puede romperse o no romperse. Tú sabes que a mí me gusta todo esto de hacer alegorías y una especie de hermenéutica a veces excesiva. Pero si un elemento natural, como puede ser el plutonio, como decíamos, o el cadmio o cualquiera, tiene la propiedad de variar su naturaleza hacia otro elemento, Sí, transmutación. Claro, no tendría una identidad propia, fija, y por lo tanto cualquier ser vivo, en el fondo, no en su aspecto exterior, sino me refiero a su dinámica interna, estaría expuesto constantemente a asumir identidades variables. Por ejemplo, si la política de un país determinada va confluyendo para que los individuos de ese país empiecen a recibir otro paradigma, poco a poco, lo que ayer se llamaba el agricultor tranquilo, ahora se transforma en el soldado despiadado. Sí, pero estamos cogiendo el concepto de evolución o cambio, lo estamos utilizando en partes muy diferentes. Sí, por eso advertí que iba a ser una asociación ilícita. Y más todavía, recuerda que lo que estamos haciendo es separar lo que es la física o la ciencia clásica de lo que es la ciencia subatómica, la llamamos cuántica, por ejemplo. Así vemos lo despuantizado y está todo cuantizado. Entonces, esto que está pasando es a nivel del núcleo para abajo. A partir de lo que es las radiaciones de la fuerza nuclear débil, que es la que hace que se separen o no se separen, que tengas radiación alfa, beta, gamma. Esa es la fuerza nuclear débil y la fuerza es la que unía los protones. Y entonces eso va a pasar de ahí para abajo. Yo no me voy a convertir espontáneamente en un conejo, no. Pero si un átomo se puede cambiar. Lo que es la transmutación de convertir plomo en oro se puede hacer. Pero técnicamente es tan caro que no merece la pena. Y es más, los alquimistas nunca lo pudieron hacer porque no tenían la capacidad para hacerlo. Eso es lo que hay. Y que justamente era una metáfora, nada más. Sí, sí. Y los reyes sí se lo creían. Y de hecho encarcelaban a los alquimistas porque como diciendo, hasta que no me hagas oro, de aquí no sale. Y morían ahí algunos. Claro, claro. Si no... Vale. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.